Esto pa' que suba, esto pa' que explote, desde chamatito bien metido en el bloque. Esto pa' que suba, esto pa' que rebote, tú no eres molino y yo no soy Don Quijote. Mariguano y locochón, me la vivo en el Cantón Simón. Donde quiera que yo ande, estoy cabrón, prende pa' agarrar avión. Pese a mí el malandrón, con el combo de on, voy partiendo hasta el día de hoy. Simón cabrón, yo soy un felón, vengo a darlo todo en el micrófono. Simón cabrón, yo soy un felón, vengo a darlo todo en el micrófono. Esto pa' que suba, esto pa' que explote, desde chamaquito bien metido en el bloque. Esto pa' que suba, no pa' que rebote, tú no eres molino y yo no soy Don Quijote. Bien metido en acción, siempre puesto para cualquier ocasión. Desde chamaquito quise verme en televisión. Simón cabrón, yo soy un felón, vengo a darlo todo en el micrófono. Ando, mi bro, con la bandita activada de donde tú eres, que en la yeka de ti no sé nada. Que es lo que tiraba, camarada. El del barrio ni te escucha, ponte chucha, que no está con tu manada de canchorro. Yo que tú corro, partiéndoles el culo desde que yo estaba morro. Pásame ese lighter para prender este porro. No se me sienta tan gallo, si lo que eres un cotorro. No caminas con los míos, los tuyos son tremendos mal paridos. El que llegue a tumbarme no van a hacerme. Díganme quién me va a tumbar, si cuando yo prendo no me pueden ni parar. Esto pa' que suba, esto pa' que flote, desde chamaquito bien metido en el bloque. Esto pa' que suba, no pa' que rebote, tú no eres molino y yo no soy Don Quijote. Bien metido en acción, siempre puesto para cualquier ocasión. Desde chamaquito quise verme en televisión. Simón cabrón, yo soy un pelón, vengo atando todo en el microfón. Gracias por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias.